Generar nuevas oportunidades a través del emprendimiento y las nuevas tecnologías fue el objetivo que tuvo el noveno encuentro empresarial del LOA, Brechas y desafíos de la asociatividad empresarial. Reunión que, entre otros temas, analizó los beneficios empresariales que entrega la provincia del LOA y cómo estos se pueden potenciar a través de trabajo conjunto. El emprendimiento y la innovación claramente hoy día, como sociedad calameña, creo yo que va en relación a la energía, a las energías renovables no convencionales. Creemos que debemos hacer un cambio en el switch de cómo este sector, que es la energía, puede estar en provecho a la minería, al sector de la obra de infraestructura, levantar edificios con tecnología solar. Ha mostrado que organizaciones que han cambiado su esquema de jerarquía a procesos más horizontales colaborativos, donde hay una integración real de las personas que trabajan en la organización. En la toma de las decisiones de la organización, aumentan su productividad al doble, es decir, logran facturar mucho más de lo que facturaban, logran compenetrarse mucho mejor e innovar ante escenarios complejos como puede ser el de una crisis. También representantes del gobierno destacaron cómo la innovación y las nuevas ideas de los mismos ciudadanos pueden proyectar un mejor crecimiento de negocios, argumentando que están las herramientas para crecer y donde solo falta la voluntad. El principal requisito para desarrollar una empresa es tener una idea y tener el ánimo de llevarla adelante. Con esa idea y con ese ánimo, los instrumentos públicos están orientados para conducir y para llevar adelante y a buen puerto cualquier emprendimiento hoy día. Encuentro que se ha convertido en uno de los eventos más destacados para los empresarios en la región, en su afán de buscar nuevas oportunidades de negocios que no solo beneficien a las empresas locales, sino también a las familias de la capital de la provincia de El Loa.